Por los arenales saciado de río se duerme entre sueños el chimpador su destino Sus pasos cansados le rezan al día, leyendas del dulce carreteando su alegría Costeando tristezas arroja su lanza señuelos de magia con freno pa' la investida Sus manos de escamas adhiertan al viento en pique de estrellas por los anzuelos del tiempo La costa le cuenta sus viejos misterios y besa la orilla con el ardor de sus dedos Chimpando solito en aguas adentro espanta chayueros con sus aletas de cielo Girando en torrentes bendices remansos inquieta los peces para entregarse al descanso Sus manos de escamas adhiertan al viento en pique de estrellas por los anzuelos del tiempo